Esto se los agarra también rellenitos. Mi pa tiene de estos. No estoy seguro si se ha sacado crías ahorita. No entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal. Vivir por vivir no es justo. Hasta quisiera llorar. Hay muchos que no tenemos. Y algunos tienen de más. Ahora vamos a mirar aquí los Kikirikis. Los Old English en este caso. Aquí se miran las trigo. Aquí tienen un BB Golden. Es el único que tienen. Aquí es la primera vez que he visto un BB Golden en este show. Tienen Blue también. Ahorita están jueciando. De qué lado. Aquí tienen las BB Reds. Este viene siendo un BB Red de los machos. Aquí está uno negro. Este se mira que ya está a grande edad. Como que no se presenta bien. Ya ven que los OGB la cola se lo va haciendo más chica cada año. Eso también. No se mira muy bien. O sea, no se mira tan viejo tampoco. Pero no tiene buena pluma. Las hembras. No, pues casi no tienen el OGB este año. Vamos a mirar acá las otras razas. Acá están los White Lake Horns. Estos tienen buena pluma. Este me gusta que está acá. Por este lado. Estos los pueden usar para darle más pluma a los colores blancos. Mucha gente lo usa a esta raza. Aquí están los New Hampshire en miniatura. Como los que les había enseñado allá. Creo que nomás había una de este color en grande. Miren, esta ya puso un huevo. Miren, esta quiere pelear. Esta que está acá. De este lado. De estas, no estoy seguro que le buscan. Pero esta es una de las que me gusta. Pues para mi gusto. Yo no sé el estándar de esta raza. Pero sí, esa me gustaba. Aquí están los machos. De esta raza misma. New Hampshire. Ya creo que tienen Ceramas. Sí, Ceramas. Pero a estos ni le pusieron color. Este nomás le pusieron brown. O sea, hasta tiene como la cara negra. Pero sí, viene siendo Cerama. Hasta otro Cerama. Tiene uno como color giro calabazo. Miren, acá están los Seabrights. Vamos a ver uno. A ver si se presenta uno bien. Este está más o menos. La cola está muy ladeada. O sea, comparada con esta que está acá. Aquí está uno macho. Nada más que este está un poco grande de tamaño. Este está chico. Pero el color le falta. Tiene pluma de gallo. Y pues los Seabrights no deben de tener pluma de gallo. Este también tiene la pluma de gallo. Entonces sí les falta trabajo en eso. En esas genéticas de gallino. Aquí está un Silver Spangled. La base es como si fuera blanca. Pero los tengo. Pues vienen siendo manchas negras. Acá está otro de los New Hampshire. Una blanca Leghorn. Aquí está una raza de cachetonas. Esto tiene la Cresta Rosa. Ahí está la raza. Como que no se quiere enfocar bien aquí. Y el color. Belgian Bearded. Pues sí, pues son cachetonas. He visto unas así como estas. Pero con popete. No sé si lo vamos a mirar aquí. Y aquí está una Wyandotte colorada. No sé cómo se puede mirar. Parece que va a poner huevo. Aquí está una blanca. Wyandotte. Estas casi se parecen a las Cochinchin que le dicen. Además que estas no tienen pluma en las patas. Aquí está uno. Que le llaman Partridge. Lo viene diciendo como un color retinto. O casi como los que le dicen nuca. ¿Cómo se llama? La nuca negra o algo así. Algo así. Aquí están las hembras. De ese color. Sí, pues este color le llaman Partridge. Aquí está otra. Acá tienen más gallitos estos mismos. Pero como ya no sé mucho de este estándar. Por eso no les digo mucho de los defectos en estos. Lo que sí sé es que pues tienen que tener esa cresta. Cresta rosa. Y aquí está una en color negro. De esa misma raza. Acá vamos a mirar. Acá de este lado tienen más. Para mirar un macho como se mira. En color negro. Ahí está. Ahí está. Ahí está otro. No tienen mucha competencia aquí estos. Entonces el estándar de estos. Me imagino que este tiene la cresta muy grande. Es lo que me imagino. Esto sí se mira más o menos. O sea, para mi gusto. Yo pienso que este va a ser el mejor de los dos. De estos del color negro. Bueno, pues aquellos tampoco no tenían la cresta grande. Y este sí. Aquí llegamos a los silkies. Miren aquí esta pelona. Silky copetona. Y estos pues vienen siendo de carne negra. Esta raza. Ahí nomás le pusieron naked neck. Aquí está otro. Estoy seguro si es hembra. Parece que es. Sí, esa es hembra. Aquí está un macho. Aquí lo. Aquí tenemos otro de los silkies en color buff. De los pelones. Esto viene siendo hembra. Esto también una hembra. Y acá. Y acá tienen uno en color negro. Creo que es el único negro que veo aquí. Con los pelones. Aquí tenemos ahora sí de los silkies regulares que no son pelones. Estos parecen como si fuera un splash. Un color splash. Como ven, ahí se le miran los machos negros. Blancos con machos negros. Estos. Estos. Estos son machos. Estos son las hembras. Y otro macho acá. Ahí se le mira la cara. Pues sí, pues negra a cada uno. Como les digo pues esta raza es de piel negra. Esto se puede usar para hacer una línea de piel negra también. si se va a tomar más años para perfectarlo por lo mismo del sedoso estoy mirando que estos son los flash entonces aquellos le llaman painted creo estos son los flash aquí dice y este está bien blanco pero se mira que tiene manchas negras miren aquí está una navarraza yo creo, parece casi a los silky pero con la pluma china ahí dice satin frizzle partridge esta se viene siendo silky pero partridge esta otra, esta parece como entre partridge y buff algo así de color también ahí está el macho partridge para que vean más o menos el color parece que todavía van trabajando este color porque se mira como plumas regulares todavía ahí entre los sedosos puede ser que es un nuevo color aquí está otro partridge, está un poquito más pintado pero como les digo pues ahí se le mira unas plumas regulares en vez de sedosos aquí está uno que le dicen grey aquí está otro parece casi como los se llaman los silver gingers en el color aquí está otro según que grey pero no, tiene otro tono aquí llegamos a los buffs esto parece que es una pollita esta otra, esta un poco más grande de edad miren como se mira lo sedoso o sea mira que esta raza es un poquito más calmada esta pues puede ser buena para los que van empezando así para que los puedan agarrar y todo eso aquí tenemos los silkies en color blanco lo que estoy mirando pues aquí si trajimos muchos silkies este año en vez de otras razas no sé si será por el día que viene porque la otra semana si había show también más que no hubo chance de venir es algo que no se mira seguido de los brahmas pero en miniatura ahí está el macho más que todavía están pollitos no no se presenta a ver acá están los silver pencil rock bueno brama también se parece un poco a los rocks ahí dice brama en miniatura como ven el color bien finito lo que me gusta de ese color aquí está uno de los buff es como un color colombian como ven tiene negro en el pescoso ahí está uno de los machos ahí están más de los machos este está un poquito mejor que ese de color aquí está una de las hembras o sea esta sí me gusta como se mira miren aquí tienen unos cornish muchos estos lo usan como para carne pero pues también se mira bien esta raza esto se los agarra también rellenitos mi papá tiene de estos no estoy seguro si se ha sacado crías ahorita pero él tiene pero en el color le llaman creo que no sé repau no estoy muy seguro en cómo le llaman ese color en esta raza aquí no estoy mirando ese color que les digo o si no por ahí les enseñaba aquí está uno que viene siendo Spangled casi no se miran en Spangled de esta raza aquí están en los polish pero en los miniatura no son muy chicos de tamaño pero sí son más chicos que los regulares todos modos esto viene siendo los buff laced acá están las hembras love laced love laced este tiene buen copete aquí hay más allá mira uno a silver laced este viene siendo un silver laced y este lado tienen los americanos estos son los que ponen huevos azules pero si me gustaría hacerlos bien chiquitos esta raza pero que sigan poniendo los huevos azules este se mira bien bueno pues ahí están ya todos los miniaturas grabé ahí para que vean más o menos las razas que traen aquí hay veces que traen más razas de lo que miraron ahorita pero pues sí pues cada año voy a tratar de hacer un video así para que vayan viendo miren también traen aquí vacas este viene siendo uno de los brahmas así le llamamos acá creo que en México les llaman cebu pero sí aquí esa raza le llaman los brahmas así igual que las gallinas que tienen plumas las patas pero sí aquí tienen diferente ahorita lo están preparando alistando así para el show lo van limpiando bien también usan como algo para soplarle con aire para quitarle el polvo que tienen vamos a ver acá acá están haciendo eso que les digo miren acá ahí están sopletando así todo el cuerpo lo hacen así para que esté listo ya para el show como estos están llenos ahorita estos que se vienen aquí ahí está la marca que les ponen para el rancho hasta el creador de donde son ahí se mira todo lo que le ponen o sea todos los cosas que necesitan para ponerle a las vacas aquí vienen en este stack show vienen mucha gente a comparado con el state fair que grabé la otra vez en esta de cerritos creo que es miniatura sí parece que son de las miniaturas aquí yo no he visto miniaturas si esta vez trajeron miniaturas otras veces no han traído eso por eso les digo pues cada año hay algo nuevo aquí aquí pues se mira toda la gente que se va preparando y aquí pues a veces están aquí por como un mes creo mira que tal esta está bien blanca bueno compas ya estamos aquí a lo último del stack show mirando a este búfalo si no se han suscribido compas suscríbase pónale like al video así para seguir creciendo ah después y ah 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 ну the Gracias por ver el video.